Soberano, Señor Dios del Cielo y la Tierra, te honramos y glorificamos tu presencia, tu amor, tu santo espíritu. Bendito sea el poder de tu sangre preciosa. Tú que vivís y reina, oh Dios Padre, Creador del Cielo y la Tierra, honramos en esta hora y te damos las gracias, te damos la honra y la gloria. Señor, porque tú nos escogiste, tú has hecho algo especial en nuestra vida, de hacernos sentir, Señor, en el Espíritu Santo, que tú existes, que tú eres real en nuestra vida. Que tú siempre, Señor, estás presente en nuestro hogar, cada día, cada minuto, cada segundo, Señor, te lo debemos a ti. Gracias, Señor, porque la unción de tu amor es grande, Señor, el poder de tu palabra, tu grandeza, ese amor profundo, Señor, que no tiene nada incomparable, Señor, es infinito, Señor. Y nada es imposible ante ti de poder alabar, glorificarte, exponerte a ti cada día, Señor, de nuestras vidas que vivimos. En nuestro hogar, nuestros matrimonios, nuestros hijos, Señor, bajo tu voluntad, bajo tu poder, estamos sujetos ante tu gracia, ante tu amor, la unción de tu Espíritu Santo, Señor, que vives. Y reina, Señor, en nuestro hogar, y reina, Señor, de verdad, de un corazón real, sincero y honesto sea nuestra vida. En nuestro corazón para alabarte, para ungir y bendecir la presencia de tu amor. Señor, gracias, Señor, Jesucristo, por la unción de tu palabra, porque en ella tú nos enseñas, nos corriges, Señor, nos santificas en ella, nos das esta agua de vida profunda, Señor, cada día de poder continuar a afirmar esta fe, afirmar este amor, Señor, para alabarte, Señor, aferrarnos a ti, Señor, sentir ese abrazo tuyo, Señor, que nos hundes con tu amor, con tu presencia de sanidad física y espiritualmente, Señor. Señor, cada día tu amor sea glorificado, tus ángeles, Señor, engrandezcan la gloria de tu presencia, Señor, amén a Dios. Sé tu primero, Señor Jesucristo, en todo lo que hagamos, Señor. Sé tu presencia, Señor, que reine, Señor, la autoridad de tu nombre sea en la sangre de Jesucristo, para alabanza y gloria de tu nombre. Señor, sea glorificado en el Espíritu Santo, glorifica la gloria de tu presencia, Señor, bendice cada hermano, cada hermana que ha llegado en esta tarde, los niños, Señor, en la fortaleza tuya, Señor, que tú les des fuerza. Sé tu, Señor, pon serenidad, tranquilidad, Señor, unge sus lechos, unge sus hogares, Señor, bendícelos, Señor, que nada falte en su hogar. Coloca ángeles allí, Señor, sé tú, Señor, antes que ellos entren a sus hogares, bendecido y la santificación de tu Espíritu Santo, Señor, para que haya, haya, Señor, ese amor, Señor, que se sienta tu presencia, que se siente el gozo de tu Espíritu Santo, que sientan el deseo en su alma, en su corazón, de poder buscarte en tu palabra, alabar tu nombre, Señor, a través de una alabanza, Señor, que sean el Espíritu Santo, glorioso Dios, buscarte en oración, que puedan derramar su corazón, su alma, Señor, de vida en el Espíritu, Señor, puedan comunicarse contigo. Señor, sientan, Señor, ese gozo, esa presencia de tu amor, que tú los amas, Señor, que tú los extrañas, Señor, que ellos sientan el deseo de sentirse vivos por ti, porque tú vives, Señor Jesús, nosotros podemos vivir. Gracias a ti, Señor Jesucristo, gracias, Señor, por bendecirnos en este país de Chile, Señor, y toda aquella gente que ha llegado sean bendecidas en este país, Señor, que te busquen en la autoridad de tu nombre, en el Espíritu Santo, bendice a los siervos que pusiste por cabeza, Señor, no los apartes nunca de tu gracia, Señor, dale la sabiduría, el entendimiento, la visión, la revelación de tu poder, Señor, para poder guiar a tu pueblo, Señor, sean bendecidos en el nombre de Jesús, toda alma que cruza estas puertas, Señor, sean bendecidos, Señor amado Dios, gracias Jesús por tu presencia, gracias por cada hermana, cada adoración a través de tu palabra, a través de la alabanza, Señor, la honra y la gloria es ante ti, bendice a este pueblo de mujeres, Señor, una a través de tu gracia, de tu amor, Señor, y envíe muchas hermanas, Señor, para alabarte, bendícelas, Señor, que nada impida, Señor, de quedarse en sus hogares, Señor, que vengan a recosijarse en la gloria de tu presencia, Señor, bendice a tu sierva que pusiste por partora, Señor, en este lugar, gracias, Señor, Jesús, gracias, Señor, porque tú tienes todos los tiempos en tus manos, Señor, bendice este matrimonio que ha sido la bendición de tu amor, de tu gracia, Señor, y él en tu bendición, Señor, y cada hermano, cada niño, Señor, para ti sea toda honra y gloria, Señor, y te damos las gracias en el nombre y el poder de Jesús. Amén. Amén. Le invito a que glorifiquemos al Señor. Quisimos hacer esto de forma muy especial, de orar por cada uno de las peticiones, por cada uno de los que estamos en este lugar, como decía yo, con el sentir de que Dios guarda nuestra iglesia, lo mencionamos en cada oportunidad, llegamos a este lugar de distintas formas, y qué importante que en este tiempo que vivimos podamos estar en oración, por la familia, por los matrimonios, por los hijos, por los jóvenes, por las nuevas generaciones, y es por eso que el Señor confirma esta oración y nos guarde a cada uno de nosotros. Así es que, que el Señor nos bendiga. Voy a dejar a nuestro pastor. Amén. Cantamos la última alabanza al Señor en esta hora, para despedirnos ya del día de hoy. Amén. Cuatrocientos quince, la mano de mi Dios, y con este himno, despedimos el servicio del día de hoy. Así que, cantemos con todo nuestro corazón, al Señor. Un, dos, tres, cuatro. Amén. Porque el suelo de mi Sucedió que vendrá En horas de aflicción En sombras no en luz En muerto en la quietud Si oro me suceda En paso en aflicción La mano de mi Dios Me da seguridad Llegará el Señor a esta hora Dame tu mano Toma la mía Dios amado Cuando es hoy débil Dame más fuerte su poder Tu compañía Y su calor divino amado Que lleva al cielo Con tu día de mes Diga el Señor ¡Gracias! Pero al mirarte a ti Pero al mirarte a ti de pronto comprendí que estaba equivocado Un mundo descubrí más allá de la cruz donde sangró tu mano Dame tu mano Toma la fría, Dios amado Cuando es hoy en mí Se hace más fuerte tu poder Toma la fría, Dios amado Me lleva al cielo Todo el día de hoy Amén ¿A dónde volveré mis ojos, oh Señor? Para implorar a luna De quien sino de mi sustento me dará en horas de aflicción Ensoblado en luz, devuelto en la quietud Si oro me sucesa En pano en aflicción La mano de mi Dios Me da seguridad Dame tu mano Toma la fría, Dios amado Cuando es hoy débil Toma la fría, Dios amado Se hace más fuerte tu poder Tu compañía Y tu calor Mi Dios amado Y tu calor Me llevanse Tengo 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 Amén Y juntos le damos las glorias al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre